Buenas noches, esta es la Plataforma Digital Neutral FM, aquí en Los Ríos. A través de su programa de todos los martes, resumen semanal. Con ustedes, Emerson Abreu, quien estará junto durante unos minutos a Renzo Delgado. Vamos a leer algunos titulares de interés. ¿Cuáles temas se van a tratar aquí, aparte de estos titulares? Es la confrontación política entre lo que dijo Luis Abinader y luego le respondió Leonel Fernández. El otro tema es la situación o crisis que se ha presentado en los últimos días entre Haití y República Dominicana. Entre tanto, leemos algunos titulares. Los libros de textos de educación formal gastó más de 1.200 millones de yen y con grandes errores conceptuales y errores gramaticales. Andrés Cueto, administrador de Norte, declaró que no existen apagones. Luis Abinader, en La Romana, dice que si Juan Bosch estuviera vivo, estaría al lado de la transparencia. Y Leonel le contesta, si el doctor José Francisco Peña Gómez, con quien tuve una apreciada amistad, estuviese vivo, estaría del lado de los pobres y no de algunos ricos. Los otros titulares dicen lo siguiente. La jueza Meloni Erasme deja en libertad bajo fianza a los tres imputados de la explosión del 14 de agosto en San Cristóbal. El 11 de septiembre de 1973 es el 50 aniversario del golpe de Estado contra la democracia chilena y el derrumbamiento de la Torre Gemela en Estados Unidos es el 22 aniversario. Y finalmente, de nuevo el diferentio entre Haití y República Dominicana, ahora por construcción del canal de riesgo en el riesgo masacre. Pasamos ahora a Renzo Delgado. Buenas noches. Las carreteras de República Dominicana se han convertido en cementerios. Juan Luis Guerra proyecta para el 10 de febrero un concierto en el Olímpico. La exhibición de la película El sonido de la libertad. Alemania gana la medalla de oro en el mundial de básquet. De vuelta al barrio, el programa de interior y policía que busca integrar a las comunidades de los barrios de República Dominicana, en este caso de Santo Domingo. Brasil será la nueva incumbente en los países del G20. Terremotos por doquier. Ahora le toca al país de Marruecos. Cobran vida 2.023 personas y 2.421 heridas. Miren, hay un problema que, hablando ya en el caso de Haití, del diferendo que hay en los últimos días de Haití y República Dominicana. Y esto no es desde ahora. Históricamente, las dos naciones han tenido diferencias geográficas, diferencias políticas, diferencias en su vida cotidiana de la cultura, la religión y la lengua. Como ustedes sabrán, hubo un tratado internacional donde este diferendo se acentuó, marcó la vida de ambas naciones. Como ustedes sabrán, el Tratado de Aranjuez, en 1777, marcó esa diferencia y llegaron a un acuerdo, pero parece que no hay nada escrito y Haití no respetó ese acuerdo. Más luego, viene el Tratado de Basilea, en 1795, y esos acuerdos son rotos, no son respetados. Pero recordarán lo que sucedió en 1929, cuando gobernaba Horacio Vázquez, también hubo un acuerdo en lo que es la frontera de Haití y República Dominicana. Y eso fue borrado por no respetar ningún acuerdo. Y todos sabemos lo que pasó en 1937, cuando Trujillo hace un acuerdo con los haitianos, y parece que algo hubo que molestó al jefe, y ustedes saben que cuando ese jefe se ponía iracundo, era un dictador a rajatabla. ¿Y con qué pagó Haití esa falta de respeto, lo que había acordado con Trujillo? Se habla de más de 10.000 muertos, 15.000 y 20.000 muertos. Y ahora vemos que la diferencia en este gobierno de Luis Binader con Haití sigue en latente. Y ahora vemos que Haití quiere recuperar agua del suelo dominicano para trasladarla a través de un canal de riesgo por el río Masacre. Y de una u otra manera, de nuevo se establece la diferencia. Nosotros lo que queremos, el pueblo dominicano es que en el marco diplomático, en el marco de un respeto mutuo, esto pueda resolverse. Pero ¿qué pasa? Es que Haití no existe como Estado, no existe como institución de identidad estatal que pueda dar una respuesta institucional a lo que el pueblo dominicano demanda, o el Estado dominicano demanda, que se respete el agua dominicana, y que cualquier cosa que uno de los dos pueblos haga sobre la división territorial del río Masacre, tiene que planteársela con antelación al otro pueblo. Y sin embargo, esto que está ocurriendo últimamente es que Haití, y se dice que son un empresario, que no es el gobierno, que no es el Estado, está construyendo un canal donde ya crea una divergencia de carácter territorial, de carácter diplomático con el gobierno dominicano. Entonces, el gobierno dominicano ha respondido, cuando cerra la frontera, la ha cerrado dos veces, está cerrada actualmente, pero ¿hasta cuándo durará ese cierre de frontera? Cuando tanto los haitianos como los dominicanos, con una pobreza en un país más marcada que el otro, van a sentir la falta de ese dinamismo comercial. Durará una semana, diez días, quince días, no sabemos, pero mientras más día dura, más el problema se prolonga. Esperamos que este problema se resuelva lo más rápido posible. Pasando a otro tema, vemos ahora la confrontación que se está dando entre la fuerza del pueblo y el partido PRM, a través de su figura principal, presidente de la República y precandidato presidencial, Luis Abinadel. Pues resulta que en su entusiasmo y en su... en una actividad política en la romana, Luis Abinadel dice que si Juan Bosch estuviera vivo, estuviera al lado de la transparencia y no de la oscuridad. Y Leónel Fernández de inmediato le contesta que él fue amigo de Peña Gómez, y si Peña Gómez estuviera vivo, estuviera avergonzado del gobierno tan malo en términos sociales que ha hecho Luis Abinadel. Que estuviera al lado de los pobres y no al lado de los cuantos ricos. Ahí está estableciéndose dos discursos totalmente diferentes, uno por la honestidad y el otro en favor de los pobres. Parece que el proceso electoral que apenas comienza y que debe prolongarse por unos ocho meses, porque en febrero hay elecciones, pero en mayo también habrá, va a ser en esa tónica. Luis ha hablado de honestidad y Leónel con la fuerza del pueblo hablando de que se trabaja más por los pobres. Y debemos decir lo siguiente, ese discurso de Luis Abinadel de la honestidad es un discurso muy riesgoso, muy delicado. De hecho, prácticamente aquí ningún gobierno se había atrevido ni líder a hablar de honestidad confrontando ese discurso en términos electorales solamente a un hombre de Lucía, y creo que lo hizo varias veces, que era Juan Bosch, porque fue un hombre impoluto, un hombre serio, un hombre no solamente patriota, sino que su vida fue una vida de ética. Por eso se le llegó a llamar el presidente ético. Entonces ese discurso de Luis Abinadel es muy riesgoso porque ya en su gobierno de tres años hay más de 28 casos de corrupción o 28 casos donde se puede pedir que se vaya a la fiscalía, o de supuesta corrupción, donde incluso Luis Abinadel en algunos casos ha tenido que adelantarse y destituir al funcionario, pero nunca la fiscalía se ha atrevido a llamar a esa gente para ver hasta dónde es el alcance del nivel de corrupción. Y por eso se plantea que esta fiscalía o este ministerio es selectivo, que pueda hacer que tenga razón, aunque en un 80% del pueblo dominicano creenza procuradora. Es decir que se atizó una polémica fuerte con la declaración de Luis Abinadel y Leonel no esperó mucho tiempo y le respondió. Esperamos que la campaña se mantenga agitada, se mantenga firme, vibrante, llena de libertades, llena de confrontación, pero respetándose, cada líder respetando al otro y que venga el proceso electoral y que sea un clima de plena libertad y de plena tranquilidad. Con usted ahora, Renzo Delgado. Buenas noches. Dos acontecimientos importantes ocurrieron. Uno hace 50 años y otro hace 22 años. Uno es el derrocamiento de Salvador Allende y la coalición de partidos que estaban gobernando en Chile y una asonada militar los derrocó y se trastocó el orden democrático institucional de uno de los países con mayor tradición democrática. Siempre se ha dicho que eso que culminó con Salvador Allende hizo que subiera una dictadura a manos de Pinochet respaldada por los economistas salidos de los Chicago Boys y muertes de muchas personas y en definitiva esa democracia que era una democracia fuerte se constituyó desde entonces en una dictadura a manos de Pinochet. El otro acontecimiento fue el acontecimiento del derrocamiento, del derribo de las torres gemelas y el asalto, si se quiere, por medio de un avión al Capitolio. Eso trajo como consecuencia una invasión, una persecución a un líder musulmán y desde entonces cada septiembre esas dos fechas coinciden y coinciden para el recordatorio de que las democracias deben continuar libres de toda injerencia en los asuntos internos y además que el terrorismo hay que derrotarlo, derrotarlo con la paz y con la esencia del entendimiento en materia política, en materia religiosa, que es las aristas que tiene esta problemática. De vuelta al barrio es un programa que lo ha hecho Interior y Policía, con él busca integrar a las familias en los barrios, a los jóvenes, de manera tal que los mismos se sientan motivados con figuras deportivas, en figuras que descoyan el acontecer de la sociedad dominicana. Este es un programa que ha estado visitando los barrios del país y en especial los barrios de Santo Domingo, los barrios populosos de mucha población. Ojalá que esta iniciativa que lleva el Ministerio de Interior y Policía continúe, pero que también le dé participación, no solamente a las luminarias, sino que la participación del pueblo llano pueda realizarse y pueda hacer que integralmente puedan resolver los problemas de seguridad, de convivencia, de respeto y de proyección social, económica y educativa. Alemania con su medalla de oro en el mundial de baloncesto destrona al conjunto de Serbia que ganó la de plata y Canadá finalmente derrota a los Estados Unidos que tienen supuestamente el mejor baloncesto del mundo. Históricamente ha sido así. Y lo que se dice es que este fue un equipo que no fue lo mejor de la NBA, pero fue un gran equipo del Estados Unidos. Lo que pasa es que el baloncesto se ha universalizado, Renzo. Y ya tú ves que, como puede ganar Italia, puede ganar Argentina, puede ganar Serbia, etc. Y puede ganar Dominicana, ¿verdad? También tiene chance Dominicana, aunque fue prácticamente descalificada, aunque tiene posibilidad en un repechaje de ir a la Olimpíada de Francia. Bueno, ojalá que sea así. Bueno, si ya... Yo creo que hemos concluido, ¿verdad? Con el día de hoy. Magnífico. Entonces hemos concluido este programa de hoy martes 12 de septiembre. Y nos veremos el próximo martes, Renzo Delgado y Emerson Abreu. Buenas noches. ¡Gracias!